Música Perdido entre las copas Y las botellas Encuentro Sollozando mi dolor Tratando de sacarme Ya esta pena Está acabando Con mi corazón Quisiera Por favor Traiga las otras Que me quiero Seriamente Emborrachar Quiero olvidar La pena Que me mata Y a esa que Se acaba De marchar Se fue Y me dejó Solo un recado Y siento Que es mejor Para los dos Que dice Que por diferencia Social No pudimos Conseguir Por nuestro amor Sus padres Son la causa De que ella Perdiera la ilusión Por nuestro amor Por eso Ahora me ahogo En las botellas Espero que Cumprindo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Se fue y me dejó solo un recado Siento que es mejor para los dulces Que dice que por diferencias sociales No podríamos seguir con nuestro amor Sus padres son la causa de que ella Perdiera la ilusión por nuestro amor Por eso ahora me ahogo en las botellas Espero que comprendas tu dolor